Vamos a ir a la nota, a la primera nota telefónica de esta temporada 2024. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, ¿no? Porque nada más ni nada menos, che, qué linda una nota con una campeona. Sí, me parece. Está en línea Anabel Oviedo Celarayán, que viene de coronarse campeona argentina. Anabel, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan te saluda. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien también, gracias a Dios. ¿Ya descansadita, Anabel? Sí, por suerte ya un poco más descansada, ya volviendo a la rutina de la vida normal. Del trabajo, ¿no? Más allá del atletismo y de toda esta historia. Bueno, ¿esta fue la primera competencia de este año, Anabel? Sí, fue la primera carrera. ¿Y qué tal? Y mira, la verdad que antes de esa carrera no había querido hacer ninguna competencia durante este año, que bueno, si bien recién empezaba, porque la verdad que venía muy enfocada y bueno, tenía ganas de que el resultado sea el que afortunadamente se dio, así que nada, fue hermoso abrir así la temporada. Estábamos viendo, estamos viendo las imágenes de la carrera en San Javier, provincia de Córdoba. Veíamos esa euforia tuya, Anabel, al final, cuando hasta te olvidaste de tocar la campanita. Sí, realmente, es que fue tanta la alegría en haber llegado en primer lugar que nada, explotaba, no sabía de qué manera expresar que Germán estaba muy, pero muy feliz. La verdad, ¿no? Bueno, pero es un comienzo de año fantástico. Claro que sí, aparte, bueno, quiero mencionar que ha sido una carrera que el año pasado yo también tuve la posibilidad de coronarme campeona, pero bueno, por una suerte de chip, porque llegamos tres corredoras juntas, y bueno, a mí el chip me tomó primero el tiempo, y en fin, entonces fue como una suerte de, no sé, se dio así, pero este año ya fue ser campeona, nada, con una encima súper reñida la carrera, porque todo el tiempo corrió muy cerquita de otra corredora, y bueno, y se dio de poder despegarme el final, así que súper, súper contenta. Anabel, buenas noches, ¿cómo estás? Bianca te habla. Hola, Bianca, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte cómo fue tu preparación para esta competencia, competencia de tal magnitud, ¿no? Y lo segundo era saber, ya empezás el año siendo campeona y palpitando lo que va a ser la Capital Trail. Sí, este, bueno, esta competencia en particular era muy especial, porque además de ser campeonato nacional, es la distancia que yo vengo preparando hace mucho tiempo, cada distancia requiere una preparación diferente, y bueno, yo estoy haciendo semanalmente entre 120, 140 kilómetros, son muchas horas de entrenamiento en la montaña con desnivel positivo. La verdad que vivir tan cerquita de esta carrera, la Capital Trail, me genera una ansiedad porque no es mi distancia, pero sí estoy emocionadísima en correrla porque tener un campeonato nacional en Catamarca es un placer, la verdad que es un honor que se nos vea. Bueno, habrá que estar ahí también, no es mi distancia, no es lo que prefiero, pero bueno, la fiesta la amerita. Bueno, Anabel, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Cruz lo saluda. Nueve horas, cincuenta y seis minutos, bueno, lo que marca el tiempo que hizo en esa carrera cuando dice que le estuvo a otra competidora cerquita, ¿qué se pensó en ese momento ahí arriba de la montaña? Y mira, yo estuve, desde un principio fuimos juntas, o sea, no es que íbamos juntas, teníamos el mismo ritmo, íbamos pegadas, ninguna se despegaba de la otra. Eso fue hasta los 20 kilómetros antes de la llegada, pero siempre con una distancia muy cerca de esta atleta que, nada, me venía apretando bastante el zapato, así que fue de mucha exigencia poder mantener el lugar. Yo logré despegarme, pero nunca supe que me había despegado tanto tiempo, yo pensé que yo en los últimos kilómetros sentía que la tenía detrás mío, por eso cuando llego, sigo mirando para atrás porque yo digo, ya aparece, estaba aterrorizada y que aparece la chica. Pero bueno, por suerte se hizo una linda diferencia. Anabel, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján lo saluda. Hablando de esto, lo que vos estabas mencionando, y todos sabemos cómo se, de lo que vos decías con respecto a lo que es la preparación física y todo eso, ahora, ¿cómo juega en lo mental? Teniendo en cuenta la distancia y las horas, ¿no? Porque el tiempo también, y teniendo una competidora de la manera que vos lo estabas describiendo. Y mira, yo creo que la fortaleza mental viene a raíz de todo el sacrificio que uno hace. Yo, por ejemplo, no estoy contando actualmente con una preparación específica con psicólogos, no tengo ese equipo de trabajo aún, pero bueno, uno hace tantos esfuerzos físicos y familiares y en cuanto a lo económico, que en definitiva te hacen tolerar cualquier sacrificio, ¿no? Es como, vas tan enfocado en que hiciste tanto para estar ahí que la cabeza, nada, te va llevando, cabeza, corazón y piernas. Anabel, teniendo en cuenta un pequeño gran detalle, que es nada más ni nada menos la categoría de atleta que sos, ¿por qué motivo no tenés un equipo completo? ¿Por una cuestión económica? ¿Por una cuestión de falta de sponsor? ¿Por qué preferís que sea de esta manera? ¿Por qué motivo? No me atoco, bueno, el motivo es porque no he encontrado un equipo con el que pueda trabajar ese tipo de capacidades, ¿no? No he conseguido en Catamarca, de manera presencial, un psicólogo deportivo, no he encontrado. Solo por eso, en cuanto a nutrición, tampoco he encontrado una persona que por ahí pueda cumplir con mis requerimientos, en cuanto a tiempo, por ahí no coincidir y en fin, ¿no? Pero primero se lo adjudico a la falta de, quizá de profesionales especialistas en la materia, acá en la provincia, está lleno de psicólogos, pero por ahí de psicólogos deportivos no hay. Por eso, después ya, de manera virtual, la verdad que no lo he buscado, no me interesa tanto de esa manera. Pero bueno, eso es lo que a mí me frena a tener ese equipo. Claro. Mirá qué cosa interesante. A ver, quizás en otra provincia esté, pero me queda más la sensación, por lo que acabás de contarnos, que en realidad no te interesa todavía tenerlo, digamos, no sentís que sea una necesidad para tu preparación y para tu desempeño, que es excelente. En realidad, vos sabés que en varias ocasiones he buscado, buscado profesionales para esta cuestión de la cabeza, de lo mental, de lo psicológico, que es tan importante, pero no he conseguido. Así, dice llanamente, no lo conseguí, no coordinaba, no podía, no había turnos, en fin. Y bueno, se fue dilatando, se fue dilatando al punto que ya dije, bueno, no busco más porque no encontré. Y bueno, pero no descarto, ¿no?, en algún momento armarme de un equipo así, porque sé que cada área es importantísima. Sí. Y bueno, si uno anda bien sin algunas cosas, imagino teniendo todo, sería... Y cómo evacuas eso, Anabel, cómo evacuas esas cosas, esas necesidades que por ahí mentalmente, psicológicamente, todos deportistas lo tenemos en algún momento. Seguramente que haces foco en la familia. Sí, yo, la verdad que, este, algo que me mantiene muy enfocada es, eh, y motivada. Primero que amo correr, me encanta el deporte, eh, ese es, o sea, se volvió parte de mi vida. Entonces, salí a entrenar un día, por ahí no con muchas ganas, pero sé que es lo que me hace bien. Y de a poquito me va llevando la rutina y voy haciendo los entrenamientos. Para mí es un día después del otro y trato de ser súper disciplinada con eso. Y sí, me apalanco muchísimo en mi familia, que me permite también mi equipo, que es el mejor de todos, Emiliano y Víctor, ellos me dan todas las facilidades para que yo entreno en la cantidad de horas que sea necesario. Y eso me da mucha fuerza, ¿no?, saber el sacrificio que hacemos todos en lo psicológico aporta un montón. Bueno, si bien, Anabel, un arranque de temporada bárbaro, pero ¿qué tenés pensado para esta temporada? Más allá de lo que le comentaba hace un momento, Bianca, con respecto a lo que se va a vivir en Catamarca y que, como decías vos, eh, absolutamente para ustedes es imperdible, ¿no?, porque el correr en tu casa, por llamarle de alguna manera, en tu provincia, eh, va a ser una de las cosas, de las satisfacciones extras que va a tener esta competencia. Pero después, el resto del año, ¿qué te queda? Y bueno, eh, ahora queda como, marzo va a ser un mes bastante movido para mí, tenemos la Capital Trail, que es una carrera que no, ni loca me la pierdo, eh, al fin de semana próximo, el 24 de marzo, es una carrera en Córdoba, en las Altas Cumbres, en Mina Clavero, eh, que son 60 kilómetros, también voy a correr ahí, y luego, en el norte, acá de Catamarca, en Belén, que se hace la carrera de las vallas, también me parece que es una fiesta hermosa, que ya es la segunda edición y, bueno, quiero estar, y ya a nivel nacional, en mayo, está la carrera Valholt, 80 kilómetros, y ya prepararon para el sudamericano, ¿no?, que sería en noviembre, y también me encantaría tener un buen desempeño ahí, así que, digamos que un calendario tranquilo. Tranquilo. Yo me estaba agarrando la cabeza cuando escuchaba todo esto, y Anabel dice, y bueno, es una temporada tranquila. Sí, Anabel, y con respecto al tema de lo económico, teniendo en cuenta que cada día las cosas están más caras, esto tiene que ver con hoteles, con comida, tiene que ver con viajes, tiene que ver con la indumentaria, yo me imagino hoy un par de zapatillas, la verdad que no tengo idea yo un par de zapatillas de las que usan. 100 como mínimo. Pero, sí, debe estar un poquito alta, ¿no? Pero, ¿y esto cómo se pelea? Mira, yo por suerte cuento con el apoyo de Sponsor en cuanto a suplementación deportiva, que es la marca de Mervix, y en cuanto a indumentaria, tengo el apoyo de Waze, que la verdad que me ayudan un montón. Pero, sí, el calendario así tan corto, o sea, con tan pocas competencias, tiene que ver con lo económico. Realmente se hace imposible viajar mucho. Yo antes viajaba mucho con mi familia, nos íbamos a las carreras juntos, y ahora me estoy viendo las carreras sola, porque la verdad que está muy complicada la situación. Y, bueno, es tratar de economizar en lo más que se pueda y, nada, está muy difícil, muy difícil para todos. Se nota mucho en las carreras, ya no es la misma convocatoria que había antes, pero, bueno, estoy optimista de que, bueno, en pronto vamos a estar bien. Así que, a seguir entrenando, seguir compitiendo, que en cualquier momento remontamos. Seguro. Decías, con respecto al tema de que la cantidad, por ejemplo, de atletas ya no es la misma y tiene que ver seguramente lo económico. Ahora, digo, las de elite, como en el caso tuyo, siguen estando, siguen participando todas. Digo, de acá no se baja nadie. Bueno, sí, la categoría elite siempre, es que uno busca rendimiento y hace un montón de sacrificios, y por ahí contás con un poco más de apoyo en, a ver, a mí en las carreras por lo general me invitan, hay muchos gastos que ya me los, ya no los tengo, pero por el lugar en el que estoy, y bueno, lo importante es seguir manteniendo para seguir luego siendo invitada y tener ese reconocimiento, ¿no? Igual quiero destacar algo, que Catamarca este año, la verdad que está haciendo algo gigante, que es un campeonato provincial, y tener cinco carreras en la provincia es un montón, para el atleta que por ahí no puede viajar o que se le está haciendo difícil ir a otras provincias, tener cinco carreras en la provincia es muchísimo y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y apostar a las empresas chicas para que crezcan, ¿no? Y algún día, en vez de viajar a Córdoba, los cordobeses viajen a Catamarca. Seguro, seguro, algún día nos tiene que tocar la vuelta, ¿no? Estoy segura que sí. Anabel, de verdad que siempre es un enorme placer para nosotros charlar un ratito con vos, de verdad felicitaciones por este primer título en el año 2024, ojalá la mejor de las suertes, éxito para todo lo que falta, para todo lo que viene, y en cualquier momento te molestamos de nuevo. No, por favor, no es ninguna molestia, yo agradecida por el reconocimiento, siempre estar atentos a mis competencias, y que le den difusión a este deporte, a cada atleta y a los resultados, hace que esto crezca, entonces el agradecimiento es para ustedes, porque son unos genios, la verdad. Bueno, muchas gracias por el halago, un abrazo grande, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Igualmente, buenas noches. Es la campeona nacional el último fin de semana en Córdoba, la atleta catamarqueña Anabel Oviedo Celarayán.